Santa Teresa Llegaron los dos carnales, Dorote y Fidencio Altares Con unos sirios pascuales, se metieron a la iglesia Frente al santo se persigan, se inclinan y de rodillas Y restando un padre nuestro, pide un milagro Fidencio Nunca se le concedió, a los tres meses volvió Y llorando de coraje, al santo le reclamó Luego que saca una vara, y que le pega en la cara El santo cayó en pedazos, Fidencio salió corriendo El sacrista que lo mira, auxilio grito con mira Y la gente enardecida, todos me van persiguiendo Lo agarraron en el llano, sacrílico le gritaron Le pegaron, lo arrastraron, hasta la plaza del pueblo Luego el señor presidente, quiso calmar a la gente Unos hombres lo amenazan, con maldiciones de muerte El presidente en su carro, se fue por sus allegados Cuando regresó a la plaza, Fidencio estaba colgado Avisó a sus familiares, llegó Doroteo a altares Y llorando de coraje, se lamentó a los culpables El santo sigue quebrado, Fidencio está sepultado Los culpables encerrados, por el hache ayuntamiento Los llevaron al cerezo, Doroteo se encargó de eso Y Morelia fue juzgado, el cruel caso de Fidencio Michel, de por el hache ayuntamiento